Tú vas a trabajar para hacer algo que todavía no eres, o sea que no te van a pagar por eso y no te lo van a pagar tal vez durante mucho tiempo. Pero si tú no muestras la experiencia y si no comienzas a trabajar hoy, no lo vas a conseguir en un futuro. Entonces hoy tienes que comenzar. Lo primero que vas a hacer es tu logo, Karina Carrizales, coach transformacional. Así no sea cierto. A partir de este momento y tienes que visionarte a dos años, a tres años, a cinco años, que ya eres la coach. Eres la coach transformacional. Vas a transformarle la vida de las personas a llevarlo de un estado que ellos están, no sé, de depresión, de frustración, de ansiedad, a llevarlo a un estado de felicidad. Ok, esa es tu misión en la vida. Y eso te hace feliz, muy feliz. Lucha por eso, lucha por eso. Ley de la atracción, acabas de decirlo. Ya lo escribiste, ahora vamos a llevarlo a la acción. Haz tu logo, así sea a mano. Haz tu logo y ponle esto, quiero que lleve estos colores. Y luego cuando tengas algo de dinero, mándalo a hacer. Yo hago logo, me contratas. Sí, por favor. Te hacemos un logo bien bonito y ya con eso te empoderas. Ok, te empoderas tú y luego lo comienzas a poner en las redes sociales, aunque la gente, la mitad de la gente que te conoce se va a burlar. La otra mitad que no te conoce va a decir, ¿Quién es Karina? Vamos a conocerla. Y si tú comienzas a darles consejos y si ves que tú hablas ante las cámaras, de hecho, hablas muy bien ante las cámaras y tienes presencia para hablar ante las cámaras. Entonces, si lo comienzas a practicar y a dar esos consejos a un montón de gente, la gente le va a dar like, va a haber una prueba social allí, mucha gente diciendo sí. Si no estás en el camino correcto, entonces te van a dar dislike, ok, o te van a dar manito abajo. Entonces tú dices, no, este no es el camino, algo estoy haciendo mal. Pero si tú ves que hay más like, entonces es una prueba social de que lo que estás haciendo está correcto y que vas por el camino correcto. Ok. Vale, entonces vas a trabajar con esto muy empoderada. Lo vas a hacer y ¿Te acuerdas lo que te dije al principio de la charla? Sí. Te auguro un éxito mayor que el mío. Porque lo veo, lo veo, ¿Me entiendes? Y ya no depende de mí. O sea, yo no te voy a motivar ni te voy a decir, vas a depender única y exclusivamente de ti. Yo te voy a dar una pildorita y tú mañana después en una charla vas a decir, Luis me dijo esto y gracias a él estoy aquí. Pero es mentira, es gracias a ti. Tú eres la que vas a luchar. Yo no voy a estar en México, no voy a estar detrás tuyo, no te voy a estar diciendo. Eres tú la que vas a decir. Este nombre, este logo y esta profesión. Ay Dios mío, me emocioné. Cuidado. Mira cómo tengo la energía. Estoy emocionado con tu caso, ¿ves? Gracias, gracias. Esto, esto, esto es lo que yo quiero hacer de ahora en mi vida y esto es lo que me va a hacer feliz. Ok, entonces tus primeros casos son tus personas cercanas y luego tú le pides a ellos y le dices, oye, ya si te sirvió, dame un testimonio, ¿no? O ayúdame, estoy en este proceso y quiero ayudarte a ti. Si te ayudo a ti, yo sé que estoy en el camino correcto. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu esposo, ayuda a tus amigos, a tus amigas. Y incluso, yo no sé si mañana tal vez me toque pedirte una cita a ti. Oye, ven, ayúdame, estoy en una situación así. Porque yo también tengo psicólogo, ¿ok? No soy psicólogo. No he estudiado nada de esa profesión. Me ha tocado aprenderlo, leer muchísimo. Porque llegan casos como los tuyos. Ahora, lo otro es que también en algún momento, no estás loca, sino que de pronto en algún momento necesitas pedir asesoría de una persona que te pueda orientar en psicología, ves cómo ellos actúan también. Y tú le dices, mira, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Tú me podrías ayudar. ¿Qué orientación me puedes dar? Entonces, un psicólogo te puede también dar pautas. Ellos lo saben hacer, cómo ayudar a otras personas. Ellos nunca le dicen a las personas qué tienen que hacer, cómo van a solucionar sus problemas, sino que los ayudan a que ellos mismos descubran sus problemas y luego, pues, que el mismo paciente encuentre la solución. Así funciona un psicólogo. Pero yo no soy psicólogo. Yo sigo diciendo lo que la gente tiene que hacer y le doy consejo para que las personas triunfen. Si me equivoco, yo me equivoco junto con las personas. Por eso tengo que ser lo más asertivo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.